Decenas de mujeres han sido detenidas este sábado en Minsk, la capital de Bielorrusia, mientras protestaban contra la investidura del presidente Alexander Lukashenko, al que acusan de haber ganado fraudulentamente las elecciones del pasado 9 de agosto. Entre las arrestadas se encuentra Nina Vahenskaya, una mujer diminuta de 73 años que se ha convertido en un símbolo por sus forcejeos con la policía. En sus manos llevaba una bandera roja y blanca, la que adoptó Bielorrusia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y que Alexander Lukashenko derogó tres años más tarde. Las mujeres bielorrusas han tomado las riendas del movimiento antigubernamental tras las detenciones masivas de hombres y el maltrato que estos recibían en las cárceles en las primeras semanas de protestas. La indignación de la oposición se ha acentuado con la investidura secreta de Lukashenko, que el pasado miércoles tomó posesión de su sexto mandato consecutivo.